Ellos están buscando la manera de virarme, esta página, hay 2 o 3 páginas más, hay 2 o 3, son un piquete de haters, es un piquete de personas que están haciendo una organización como para deportar a chocolate, están haciendo varias cosas, varias cosas mal hechas que no deberían estar haciendo la tremenda locura que tienen todos los muchachos estos, que tienen que pararle ellos, ellos tienen las necesidades, a detenerse, ah ahí calzado, mi amigo David, tú tienes que parar David, David tú no puedes detenerte a hablar de mí de nada, de nada calzado, vaya descalzado vaya, descalzado que pinga te pasa descalzado, usted es una persona mayor ya para estar metido en la candela esa con los menores, de algo jescaro, de asaltacuna, de escarajo, bazoquita, boagón, ñagi ñagi, cancañón, y todas esas cosas tú eres, oye Ceres, tú tienes que parar Ceres, te tiraste al primero, 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 le quitaste la virginidad de Julién, oh viejo, abusador, le has quitado la virginidad a ese muchachito, un niño chiquito, lo estrenaste en la carranca, y les partiste el frenillo en una fila de pedazos, escarado, te tiraste a Julién, romanceaste con León, y León y se te rebocó, y te dijo, oye David, no, no me voy a mí para eso, que Julién, ¿me entiendes?, aparte que Julién te cambió cartera, cuenta ahí Julién a la episodio 6, te metió un piano ahí, nombrada ahí, saliendo ahí, el elevador ahí, oye, que tú vayas mirándole para los huevos a mi marido, no Julién, no, el pantalón, que pantalón, guacata, y te cogió la cara, tú no sabes, que le estabas vacilándole, oye David, te cogieron un elevador vacilándole los cojones a Leónis, sí, fue el elevador ahí, el elevador ahí, y te partió la cara, tú no sabes, aparte, vamos a seguirte diciendo, todo Cuba sabe que tú hacías unas audiciones, y escogía los blanquitos esos lindos, y ahí lo metían en un cuarto y lo mataban, y lo abrazaban, y lo abrazaban, y lo abrazaban, y lo analizaban, oye, tú tienes que parar calzado, oye, mejor dicho, descalzado, oye, descalzado, tú tienes que parar, tú no ves un tema hace años, hasta, bueno, vea que charanga habanera, que es, la charanga patera, la charanga patera, usted es maricón, David es tu marido, o no sé si es tu mujer, o ustedes son maricones viceversa, o revestibles, se viran un día, se levantan maricón, y al otro se levantan bubarrón, ustedes tienen su talla loca, usted es maricón, David calzado, maricón declarado, salga del closet, con el respeto de todos los maricones del mundo, porque tú puedes ser maricón, pero tú no lo que no tienes que esconderlo, no, vea, si tú eres maricón, ponte la salla, ponte la salla, descalzado, tienes que parar, ponte la salla, sal del closet del escaparate, baja la bagoa, no se metan más conmigo, compartan esta pingüeta ahí, con una pila de parte ahí, repartanla, compartanla, y me gusta. ¡Gracias!